Como saben, esta semana se estrenó el último tema, el tema definitivo de los Beatles, así que les voy a contar cómo viene la mano, porque en YouTube hay varios videos que te explican más o menos la historia de este último tema que se llama Now and Them, pero es cierto también que la mayoría no tiene subtítulos, están en inglés, y bueno, y algunos quizás no saben la historia del último tema, del tema definitivo de los fabulosos cuatro de Liverpool. La carrera discográfica de los Beatles va desde 1962 a 1970, año en el que se confirma la separación definitiva. Si bien después varios de ellos siguieron vinculados hasta trabajando juntos, haciendo colaboraciones, obviamente la posibilidad de volver a reunir a los cuatro quedó trunca después del fallecimiento, de la muerte, del asesinato de John Lennon en 1980. Pero hubo un detalle importante en la historia, cuando en 1994 Yoko Ono, la mujer de John Lennon, le regala una cinta con tres temas de John a su amigo socio de los Beatles, Paul McCartney. En 1995 se reúnen los tres Beatles que quedaban vivos en ese momento, Paul más George Harrison y Ringo Starr, para realizar un documental que contenía dos temas nuevos de los Beatles, los primeros dos temas después de lo que fue la separación en 1970, que fueron Real Love y Free a Saber, es decir, dos de los tres temas de esas grabaciones que Yoko Ono le había entregado a Paul McCartney. Bueno, finalmente en ese 1995 se hicieron dos de los tres temas que había en las grabaciones en las cintas de John, debido a que en Now and Then, que es el tema que se estrenó el jueves y el videoclip se estrenó ayer viernes, la grabación, obviamente una grabación casera en un grabador de fines de los 70, no se escuchaba nítida la voz de John porque se le metía el piano en el que estaba improvisando, en el que estaba tocando. Con Real Love y Free a Saber, en 1995 se pudo separar el instrumento de la voz de John Lennon, pero no con este tercer tema, por eso quedó ahí, en la gatera, a la espera de nuevas tecnologías que permitan justamente separar la voz del líder de los Beatles y de esa manera poder componer un último tema en la historia de esta famosa banda. Bueno, ¿y cómo hacemos para cerrar el rompecabezas y que este último tema de los Beatles sea posible? Teniendo en cuenta que lamentablemente en 2001 también murió el ex guitarrista, el guitarrista líder de los Beatles, George Harrison. George había dejado grabadas unas pistas de guitarra de este tema en aquellas sesiones de 1995. Con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial se pudo finalmente separar la voz de John Lennon de ese piano que entorpecía la voz nítida del cantante de este tema. Más el bajo de Paul, la batería de Ringo, los coros de ambos y la incorporación de Gilles Martin, el hijo de George Martin, el histórico productor musical de los Beatles, entonces ahí cerró el círculo y finalmente pudieron concluir el tema. Obviamente por temas de copyright no puedo subir el tema de los Beatles para que ustedes lo escuchen, pero está en todas las plataformas, es un temazo, el videoclip es muy emotivo, así que bueno, los invito a escucharlo y a verlo. Abrazo grande.